La explotación del río Bugalagrande por parte de la multinacional canadiense es un tema que preocupa a los mineros que viven de la extracción del material del lecho del afluente. El río Bugalagrande da vida a su paso por el centro del valle y también es el sustento diario de quienes viven de él. Aquí en el río Bugalagrande más de 200 familias de Andalucía y Bugalagrande mineros viven de la extracción del material de arrastre. Ellos temen que con la llegada de esta nueva empresa en la parte alta se afecten y se queden sin trabajo. Por generaciones el río Bugalagrande ha dado de comer a quienes como Wilson Parra lleva más de 35 años dedicado a esta labor. Si nosotros como artesanales permitimos que esta empresa se nos instale en la cabecera de nuestro municipio, de nuestro río, a extraer material no solamente nos va a afectar a nosotros sino que van a afectar las aguas con los vehículos, las máquinas, porque van a caer residuos sobre las aguas, lo que es grasas, aceites y bueno cantidad de contaminantes que van a afectar no solo a nosotros como mineros sino a 60 mil habitantes. Desde el consejo de Bugalagrande se ha vigilado la situación esperando que la CBC socialice con la comunidad los alcances de la determinación. La principal preocupación es porque van a contaminar el agua de más de 60 mil habitantes de Andalucía y Bugalagrande, esa es la preocupación, pero desde el consejo nosotros estamos preocupados, lo mismo el consejo de Bugalagrande, lo mismo el consejo de Andalucía, y le hemos pedido a la CBC que cuando vayan a socializar este proyecto lo tienen que hacer en las cabeceras municipales, bien sea en Bugalagrande o bien sea en Andalucía, porque esta empresa quiere socializar este proyecto con la comunidad de la parte montañosa, la que menos les preocupa, nosotros queremos que, nosotros que hemos luchado por este río durante años, porque todos sabemos que es uno de los mejores ríos del Valle del Cauca, entonces no queremos que nos lo afecten, nuestra preocupación es que estos materiales diarrestres que quiere sacar esta empresa, los quiere llevar hacia Boquemonte todavía, no es sacarlos a la parte de abajo y no estamos ni de acuerdo, ni que lo saquen ni para la parte municipal, ni para la parte montañosa, no queremos que nos trabajen más en el río, con máquinas grandísimas. La comunidad minera que vive del río y que contribuye a su preservación, hace un clamor especial a la CBC. Necesitamos que CBC no permita esa licencia ambiental para esa entidad, porque va a afectar no solo a los areneros, sino a 60 mil habitantes. Nosotros hacemos reforestación en las orillas de los ríos, tratamos de que estas otras entidades que hay, cuando hacen alguna afectación, ellos nos la ayuden a recuperar. Nosotros estamos muy pendientes de la zona del río. La afecta directamente es porque no volvemos a tener material de arrastre. Nuestros trabajadores artesanales, los areneros de Andalucía y Guadalagrande, se verán afectados porque no nos llegará cantidad de material solo en invierno, en verano no nos llegará nada. Un ecosistema, una comunidad, una fuente, que piden que no permitan su explotación masiva para preservar así el futuro del líquido vital para las generaciones venideras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!